Su obra está en ti Esta canción que pertenece al álbum Eterna Misericordia 2020 Recuerdo yo que cuando la estábamos escribiendo O antes de escribirla Estamos orando al Señor y pidiendo Fue de una canción para nosotros los que estamos al frente Para nosotros los que hemos sentido el llamado del Señor Para nosotros que a pesar de sentir de haber sido llamado por el Señor Muchas veces caemos, ¿verdad? Muchas veces nos salimos del camino A pesar de que hemos sido llamados por el Señor La obra del Señor que comenzó hace más de dos mil años Tiene que continuar con nosotros Ese es el llamado que Cristo Jesús nos ha realizado a nosotros ¿Verdad? La canción se titula Su obra está en ti La obra de Cristo Jesús está en todos nosotros Que estamos en todos los ministerios de la iglesia Que estamos en un coro cantando Que estamos en la renovación carismática Que estamos en la legión de María Que estamos en Juan 23 Que estamos en los carismáticos Tenemos que dejar que la obra de Cristo Jesús Hable por nosotros ¿Verdad? A veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos Y hablamos y hablamos Pero lamentablemente nuestro ejemplo No va acorde con nuestras palabras Tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Tenemos que estar en oración y pedirle al Señor Que nos dé la fortaleza para permanecer en su camino Que nos dé la gracia para que su obra que está en nosotros pueda hablar ¿Verdad? Porque a veces la obra de Cristo no es igual a nuestros actos A veces la obra de Cristo no es igual a lo que las personas ven en nosotros ¿Verdad? Y por eso es que muchas personas a través de nosotros no pueden convertirse No pueden tener un encuentro con Cristo Porque estamos hablando una cosa y estamos haciendo otra Y por esta razón creamos esa canción que se titula Su obra está en ti ¿Verdad? Su obra está en ti, hermano Pero tienes que mostrarla Tienes que mostrar la obra que Cristo ha hecho en ti Tu obra está en ti Tu obra está en ti La tienes que mostrar